Hola, os saludamos otra vez desde Valladolid. Estamos en la sala de acreditaciones, dentro del Teatro Calderón, en la parte de atrás. Esto que estáis viendo detrás es el cartel de este año, con este cruce de caminos y ese camino rojo, que ha sido un cartel que ha levantado mucha polémica, pero bueno, la verdad es que no está mal. Tres películas más hemos visto en la sección oficial. Ayer estuvimos viendo la de película de San Jimu, que afortunadamente se ha dejado ya de esos buxias tan aparatosos que hace estas películas de artes marciales y se ha tirado por un camino un poco más intimista, contando una historia muy sencilla de amor. La película se llama El amor bajo el espino blanco. Es una película que si no existiera, la película El camino a casa, estaría muy bien, pero para mi gusto se le va un poquito la mano. Cuento una historia de amor muy sencilla entre una chica de campo que la obligan a ir por la revolución cultural, una chica de ciudad que la obligan a ir al campo con el tema de la reeducación y un chico que conoce allí, que son de clases distintas, no pueden vivir su amor, pero que se enamoran perdidamente, que van viviendo su amor como buenamente puede, entre secretos y este tipo de cosas. La película se parece mucho, como digo, a El camino a casa, pero la diferencia está en que aquí San Jimu no cuenta la historia de sus padres con aquella película, sino que adapta a una novela. La película ha gustado mucho, está muy bien rodada y es de estas películas muy delicadas, muy tiernas, muy sencillas. A mí la verdad es que me parece un poco cursi, francamente, y yo creo que se le ha ido un poquito la mano, pero probablemente es una fuerte candidata para poder ganar alguno de los premios del público. También hemos visto esta mañana otras dos películas más en la sección oficial. Hemos visto la película de Mika Kaurismaki, Hermanos, que es una película muy parecida a la última que presentó aquí hace unos cuantos años, Tres Reyes Magos. Es una historia de tres hermanos, de distintas madres, que comparten padres y además comparten el odio que sienten por el padre, que se juntan para sus 70 cumpleaños. Es una película que, bueno, es una historia de relaciones entre hermanos. Ya saben ustedes aquella frase que decía Groucho Marx en Los hermanos más flancados, esto de usted quiere a su hermano. No, pero es mi hermano. Pues eso, básicamente lo mismo. Aquí lo que tienen en común los hermanos es básicamente el odio que le tienen al padre. Es una historia que, bueno, está más o menos bien llevada, pero tampoco profundiza demasiado y no acaba de estar bien resuelta. Tiene algunos momentos que de puro bruto resultan bastante divertidos, porque la película en algún instante es bastante descarnada. Pero es una película que tampoco llega muy allá en lo que pretende y no lo acaba de resolver muy bien. Mika Kaurismaki sigue siendo el hermano malo de los dos Kaurismaki. Y después hemos tenido la suerte de ver la película que seguramente va a ser la sorpresa de esta Seminci. Estamos hablando de la canadiense Starbuck, una comedia que tiene un punto de partida absolutamente impagable. Un señor de estos, un tarambana, que no le ha pegado un palo al agua en su vida, que es el típico tío simpaticón que le cae bien a todo el mundo, pero que es un poco desastre en su vida, que un buen día se entera que fruto de sus continuas visitas a una clínica de fertilidad cuando era adolescente, pues es el padre de 533 niños, de los cuales 142 quieren reconocerle como padre. Y de repente, desde ese punto de partida, que es tremendo, imagínense ustedes lo que es de repente aprender que tiene 142 hijos, es una película que es una comedia fantástica, llena de ritmo, llena de inteligencia, llena de ternura, con momentos francamente buenos, con un actor que está espléndido en su papel. Es la película sorpresa de esta retesta a Semincia, apúntanse el nombre Starbuck, porque probablemente va a estar en el palmarés final. La verdad es que hemos salido encantados, porque la manera de tratar el tema de la paternidad y sobre todo la manera tan inteligente de llevar con mucho sentido del ritmo, mezclando y equilibrando muy bien el humor y cuestiones más o menos trascendentes, la hace la película sorpresa. No se pierdan, si tienen ocasión de verla, porque la película se estrenará comercialmente, no se pierdan esa relación que tienen con su abogado, que es de las relaciones más divertidas que uno ha tenido ocasión de ver en el cine en mucho tiempo. Seguiremos contando las cosas desde aquí, desde Valladolid. Hasta luego.